Porque yo... Este man se pasó. Ya quiero que salga el gato todo dorado. Oigan, pero soy yo. Ese oro se ve muy verdoso. En todas las configuraciones que he puesto. Siempre se ve acá súper verdosillo. Me da un poco de... Cosa. ¿Por qué se ve tan como verde el oro? Bro, nadie va a entrar así a una casa ajena, bro. Falta de respeto. Es como robar, bro. Es como llegar a robar. No way, bro. Nadie hace eso en mi cantoncito lindo. Fuck. Se me hace que me hizo alergia a una crema que me eché, chicos. Especial para... Para gaming. Crema para gaming. Es el pedo que quisiera algo así. No, una bala, una bala, una bala. ¿Qué me disparas a mí? Si hay alguien ahí con una bala. Mira, ahí viene por mí, a fuerzas. ¿Por qué? Es el mente se aferró a venir por mí, eh. Qué falta de respeto, bro. Literal, se fue como que demasiadas donaciones. Demasiadas estrellas. No, ese no es el mismo que el que estaba peleando hace un segundo. No, qué mala suerte tengo. ¿Soy el único que tiene esa suerte? Está arriba. ¡Oh! Qué buen escopetazo le di, eh. Ping. No manches, chat. Eso es joya. Eso es una joya, chat. Tener unos seguidores que ping. Vaya, está chido tener seguidores, chat. Ah. Venga, chat, acá. Ahora he sido con el de arriba. 19 de ping. Chicos, pues, ¿de dónde soy? ¡Hala! ¿Qué pedo con mi ciudad natal, Tijuana? Qué loco, chat. No me acordaba que me mudé a Tijuana, hermanos. Bueno, eso es cero de ping, ¿verdad? ¡Wow! Qué joya de ping. Yo recuerdo que jugaba con este ping en el capítulo 1, pero... En toda la temporada 2, no. Una vez jugué 17 de ping, chicos. Es una locura. O sea, de 19 a 17 creo que todavía hay diferencia. Veamos. Ahorita en la pelea se va a notar. Ahorita les digo cuánto traigo de ping. Si es ping real, es ping fake o qué es. Acá hay un man. Vaya. Me bailó el tiro, pero yo arriba, mi crack. Yo arriba. ¿Cómo se sentirá jugar con 20 de ping? No sé, bro. Veamos. Que me parece ping falso. ¿Se fue el juego de lo correcto? ¿O qué? Si vas a streaming, ¿cuánto te va? ¿Cómo? ¿Cuánto te va, más o menos? Sin hacer stream, ¿a cuánto te va, más o menos? No sé. Yo creo que no voy a cambiar mucho ahorita. No tengo tanto victory. Vale la pena. Ok. No les voy a mentir, mi chat. Se siente fresco el ping, ¿eh? No sé, bro. 17. Bajó 17. Bajó un segundo a 17 el ping. No es cierto. Shot. 17 ping. ¿Es broma? 19. Estoy en constantes entre 19 y 21 el shot de ping. Esto tiene que ser una freaking broma, ¿eh, shot? No way. Voy a hacerme vecino. No, shot. Edivinen que. ¡Ah! ¡No, güey! ¡Shut! 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 Confirmo, Shat ¡Es ping real! ¡Shat! ¡Esto es ping real! ¡Esto es ping real, Shat! ¡No me han pegado ni siquiera una bala, Shat! ¡No me han pegado ni siquiera una bala, Shat! ¡No manches! ¡Vamos súper bien con el video! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Quito paredes a la primera Shat! ¡Quito paredes a la primera Shat! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡El ping es real, hermanos! ¡El ping es real! ¡No, güey, Shat! ¡No, güey, Shat! ¡No, güey, Shat! ¡No, güey, Shat! ¡No, güey! ¡Shat, Shat, Shat, Shat! ¿Se murió en la zona? ¡No! 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 ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Shat! Este ping es Es demasiado perfecto No way 16 de ping Baje a 16 de ping ¿Qué está pasando Fortnite? ¿Qué está pasando Fortnite? Oh Shad Subí 5 niveles en habilidad Por este ping nada más Por este ping Shad No freaking way Shad No way Shad Cero ping player No es cierto Tiene que ser una broma Que tengo tan buen ping What the fuck 9 kills Pero easy What the fuck ¿Dónde está el último man? Ok Si estás muy Ping muy bajo chicos No way Que fácil es jugar A tan bajo ping Chicos Que pedo No es cierto Es increíblemente Fácil Jugar a ping tan bajo Chicos No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto